A todas las madres, de todos los lugares, de todas las razas, de todas las naciones A tonal, la madrecita tierra Que sirvan los colores como frenta y que los muros porten nuestra voz Palabra que solo pretende agradecer Agradecer la vida que es acá, agradecer la luz que es color Madre heradora de vida, origen del universo, principio creador Madre heraza de vida, origen del universo, principio creador Gracias por ver el video.